Nosotros llevamos un año tratando de hablar con el ayuntamiento y hasta ahora no ha ocurrido. Me gustaría decir que el anuncio de Ciudadanos modifica en algo la situación, pero no es cierto, nada más lejos de la realidad. Todo sigue peor y digo esto porque cada día que pasa el deterioro del servicio es mayor y hay un responsable de todo esto por encima de todos, que es el alcalde de Málaga. El cuerpo de bomberos es hoy una herida abierta en el corazón de Málaga, en el ayuntamiento al menos. Y esto no se arregla con cosméticos ni con maquillaje. Estamos hartos ya de tanto maquillaje y queremos soluciones. No vamos a dejar de reivindicar nuestros derechos con movilizaciones en la calle, en el juzgado o donde haga falta. Porque hay personas que piensan que este conflicto se arregla con dinero. Y aquí lo que hace falta es, fundamentalmente, es personal. Las mujeres en el cuerpo de bomberos no ocupan ni un 1% de la plantilla. Esto es una anomalía en el siglo en el que estamos. Vamos hacia cuerpos de bomberos basados en la aplicación de procedimientos de trabajo seguros basados en la prevención. Y ese es un lugar común para hombres y mujeres. Y esto lo tenemos que defender hoy en día. Por otra parte, hemos visto cómo en otros servicios públicos la Administración hace el gasto en equipos e instalaciones y la gestión del personal se la dan a la empresa privada. Eso está pasando en Málaga, en otros servicios, y en los cuerpos de bomberos en otros territorios. Con lo cual, yo creo que también ahí estamos, hasta cierto punto, en alerta. El comité de huelga está aquí hoy para dejar claro que la solución al conflicto pasa por el diálogo. Por el diálogo entre las partes en conflicto. Y a día de hoy, por mucha mentira que se cuente por ahí, no se ha producido. Y esto es así porque así lo quiere el alcalde. El anuncio de una reunión de una mesa técnica para afrontar el conflicto de bomberos es una farsa. Y lo explico. Esa mesa técnica ya se ha reunido tres veces. La última, el 14 de julio. La composición de esa mesa es la misma que nos ha traído hasta aquí. La que nos ha traído hasta el conflicto. Luego, ¿quién cree que los mismos que nos han traído a este conflicto nos van a sacar de él? Asistí a la primera reunión de esa mesa en marzo, en la que se nos amenazó con perder nuestro patrimonio. Y en la que el responsable de recursos humanos, presidente del Comité de Seguridad y Salud y coordinador del Área de Seguridad, dijo literalmente que las opiniones vertidas por las políticos en los plenos no sirven para nada. Que le repugnaban. Le solicitamos en ese momento que retirara sus palabras. Por respeto a los representantes de los ciudadanos, incluso al alcalde. Y no lo hizo. Lo que sí hemos visto, desde entonces hasta hoy, es declarar a 60 bomberos acusados por denegación de auxilio y abandono del servicio ante un juez. A nosotros. Precisamente que el peor día que tenga cualquiera de nosotros es capaz de arriesgar su vida por salvarla de cualquiera. Incluido la de los que nos desean tanto mal. He visto cómo expedientaban a 34 bomberos por los motivos más peregrinos. Cómo de forma caprichosa se nos cambia de turno, de grupo, de parque. Da igual. Se trata de machacar. Además es que nos lo han dicho así. La maquinaria está en marcha. Os vamos a machacar. Todo esto y mucho más está ocurriendo mientras la prevención contra incendios no existe en la ciudad. Nuestro Museo de Málaga ha cumplido un año y aún no sabemos los bomberos nada de él. Pronto se cumplirán 100 años de la tragedia de la aduana donde murieron 28 personas y esperemos que no tenga que ocurrir otra desgracia en la ciudad para que algún responsable empiece a hacer las cosas bien. Que todo sigue igual no, sigue peor. Porque el tiempo pasa y pasa lo que nosotros permitimos que pase. Y los bomberos no vamos a permitir que esto pase.